Bueno, muy a mi pesar Voy a tener que dejar el documental que estaba viendo La verdad es que últimamente me ha costado tiempo Todo el tiempo que llevo aquí Pero he vuelto a concentrarme Y he vuelto a darme la vena esa por aprender, por leer libros Pero es que eso lo consigo cuando vivo así solo Que no tengo tanto estímulo ni nadie pendiente de mí Mayormente yo llevo mi vida Claro que con la familia estoy maravillosamente Pero con la familia ya me desconcentro Y con tanto estímulo, tantas cosas en la casa Y en mi vida no aprendo Ni leo libros Como ya he comentado en otro momento El año que yo más leí y más aprendí en mi vida fue Creo que, bueno, todos los años de la universidad Pero sobre todo el segundo año de la universidad Ese año yo he avanzado a pasos de gigante Y bueno, ahora aquí he vuelto otra vez Llevaba Desde esta fecha de ahora Que es cuando he empezado más Puedo decir que más de un año Y un año y unos pocos de meses Bueno Un año y algunos meses Que yo no leía tanto Pero ahora he vuelto otra vez Y estoy ahora, es que me encanta aprender Pero por hobby, por diversión Por vicio, como lo quieras llamar Pero ahora me pongo y veo documentales Porque es que me encanta Me encanta, soy muy curioso además Me tengo que cultivar Me tengo que preparar Tengo que aprender Hoy me mandó un mensaje Una mujer me ha dicho Que yo soy pura apariencia Que aparento que soy inocente Que no parto un plato Pero que después sabe más Que todos nosotros juntos Hombre Yo no digo que sepa más ni menos Es lo que dice la gente Yo no sé Pero Hombre Por eso ella dice Que aparento que no sé nada Aparento inocente Aparento Eso en el sentido Que no me gusta ir presumiendo de nada Ni de que yo sé Ni de que no sé Ni nada No me gusta presumir En absoluto Y por eso la gente al principio Percibe Que yo soy inocente Que soy tonto Y cuando la primera impresión es esa Es porque realmente Yo no voy demostrando nada Pero cuando realmente me conocen un poco más Se dan cuenta Que esa primera impresión no ha sido válida Y una mujer que me lleva tratando mucho La verdad que me ha tratado mucho Dice Que yo solo te conozco El 3% Pero bueno Que estoy volviendo a leer muchos libros Un libro me lo puedo leer En 2 o 3 días Y tampoco tengo mucho tiempo Para leer libros Y no le dedico demasiado tiempo al día Hombre Si me dedicara más tiempo Podía leer más libros al día Pero que está bien así Otro tiempo que tengo Pues veo documentales Porque me gusta Y la experiencia de la vida También se me ha hecho mucho Yo todo lo que sé No es porque yo haya nacido sabiendo nada He nacido como todo el mundo Pero lo he aprendido de la gente De ver las cosas Y analizar las cosas Y de los libros que he leído De lo que he estudiado Pero lo que he estudiado Por ejemplo en la universidad Ha sido Lo mínimo Que yo he aprendido Pero yo Soy curioso Y me gusta investigar por mi cuenta Pero investigo Cuando estoy ahora Por ejemplo ahora Que llevo mi vida Mi aire Que Pero hay otros momentos de mi vida Cuando vivo La familia y eso Que no aprendo Y pierdo todo el Que no tengo esa vena De aprender Y desarrollarme mentalmente No tengo nada en contra De vivir en familia Pero hombre Yo cuento la verdad Por mi experiencia Y lo que voy a intentar Y voy a conseguir Es transmitirle esa misma vena A mi hermano Él ha habido otras épocas La verdad No ha sido una época muy larga Pero Algunos veranos Que ha estado más conmigo Le he transmitido esa vena Y la mayoría De los libros Que ha leído en su vida La ha leído En esas épocas En esas épocas Ha progresado El mucho Y lo voy a conseguir Otra vez Lo que pasa Que esas cosas Requieren su maduración Y requieren su tiempo Y no se pueden Hacer la fuerza Ni nada Pero él ya Su vida La va a desarrollar De forma diferente Aquí Y entonces Poco a poco Se lo ve ahí Transmitiendo Y cuando él vuelva A coger la lectura Y el aprendizaje Bueno Desde que yo Le transmití Eso del libro Y él estuvo Una época Que leyó Muchos libros A partir de ahí Él cambió Su forma de ser Y yo Puedo decir Que los cambios Que él ha tenido Los últimos años Han sido A raíz de eso Como un Un resultado De esa maduración La verdad es que sí Y a partir de ahí Él se ha quedado flaco Eso Parece algo muy sutil Pero Le ha repercutido mucho Pero ya Dejó De leer libros Hubo una época Que estaba Que leía Casi más libros Que yo Los leía Los libros Más rápidos Que yo Yo estaba Como Una competencia Estábamos Uff Yo estaba Yo Que mi mamá No me va a dejar atrás Él es más joven Que yo Iba a leer más Después lo volvió A dejar de leer libro Ya volvió Ya volvió Y me lo cambio Y me lo cambio Porque leer libros No es solo Por leer libros Coge uno Como decía Una Me dijo Una mujer Que trabajaba En una biblioteca Bagaje cultural Pero no solo Pero no solo eso Es que Te transforma Completamente Y al final Transforma la estructura De tu cerebro Transforma todo Transforma completamente Tu forma de ser Y te da Una Una ansia Por aprender Por progresar Por no sé Y leyendo libros Llega un momento Que parece que Tiene uno Un montón de años más En la experiencia No que uno sea un viejo Ni nada Pero que ve el mundo Como lo puede ver Una persona A lo mejor De 80 años Y bueno Que me alegro De que estéis todos bien Mi hermano y yo Estamos progresando Y eso Me ha venido hoy Esta sugerencia Esta idea Y puede ser Que lo aproveche Y meterme de camarero Ya veremos Mi tiempo lo dirá Y ya veremos A ver lo que yo voy haciendo Aunque quiero otras cosas Pero ya veremos Pero ya veremos Si me compensa Hay veces Cuando se hacen Cosas diferentes A las que se han hecho nunca Despierta uno Otras dimensiones De uno mismo Por ejemplo Por ejemplo Yo me ha pasado a veces Que he hecho cosas Más o menos normales Pero yo las he hecho A lo mejor más tarde Que otras personas O lo que sea Por ejemplo Yo nunca he ido al cine Con la edad que tengo Nunca he ido Hombre Hablo al cine El cine es una tontería Sin un sitio Pero hay otras cosas Que una persona No le ha hecho nunca Y cuando lo hace Lo hace O sea Cuando lo hace Tarde Lo mismo Cuando tú haces algo Desde niño Pues es diferente Pero Cuando tú haces algo Que no has hecho nunca Y lo haces ya Tarde Siendo maduro Y eso Pues Lo coges De forma diferente Y despiertas Otras dimensiones Desconocidas Para uno Y que te abren Otro horizonte En la vida Y por ejemplo Trabajar de camarero Bueno Lo que te estoy diciendo Se puede aplicar A todo en la vida En unas cosas Más que otras Pero por ejemplo Eso de camarero Yo nunca he sido Prácticamente camarero Pero si me metiera Ahora de camarero Pues a lo mejor Despertaría Otras dimensiones Que yo antes No tenía Como nunca he sido Camarero Pues nunca lo había Desarrollado Podía ver El mundo De forma diferente Podía ver Otras Las cosas De otros puntos De vista Pero ese camarero No es nada Es que nada Pero es que todo En la vida Así Lo que hay que tener Una mente sensible Y analizar las cosas Y Intentar Aprender Y Ver las cosas Desde otros puntos De vista Cuando se presenta La ocasión El que va ciego Como un burro Con Con la ojera Así Para adelante Pues Va dando palo de ciego Y yo también Muchas veces Me noto Que voy dando palo de ciego Pero hay que tener Un poco de sensibilidad Intentar ver las cosas De forma diferente Bueno Por eso Muy a mi pesar He tenido que dejar De ver el documental Que estaba viendo Y ya está Porque me tengo que costar Ya que mañana Tengo que madrugar Bueno Que descanséis Me alegra de estar En contacto con vosotros Ya le diré a Daniel Que vaya haciendo Vídeos también Para hablar sobre él Sobre cómo le vas Sobre Sus pensamientos Sus ideas Todo Bueno Adiós Que descanséis Que descanséis Los pensamientos Que descanséis